Gallina en Tiempo Lamento Y en el torrente de gallina de Tiempo Lamento A través de la nueva 88.7 para Darien Las Comarcas y la parte este de Panamá Aquí está el carismático de la décima Sebastián Chan García Y anda la guitarra, una marca registrada La guitarra, una marca registrada La guitarra, una marca registrada Con el sabor de la miel Fue que le hací este querer Viajando para la miel Fue que le hací este querer ¿Cuándo será que la veo? Si no la veo desde ayer ¿Cuándo será que la veo? Si se me fue desde ayer Viajando para... Ahora sí le pusieron una grande Fuera Yo no soy un mujeriego Yo no soy un mujeriego Yo de eso no tengo fama Pero la llevo a la cama Si quiere seguirme el juego Yo nunca le niego fuego a una flaquita en acción Porque en una habitación Porque en una habitación Bajo una noche lluviosa Se le puede hacer la cosa Con menos agitación ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos muchachos! ¿Quién le toca? ¡No hay apuro! ¡No hay apuro! ¡Aú! 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 ¡Ay, guitarra! Oye, Ángel Esa muchacha que está ahí se parece a vos Son familia o no Hermanas Tienen un trasunto Dijo Papa Así que saludo Hombre de Ochoa Roda Saludo, bienvenido Hijo de nuestro gran amigo Naco Roda Saludo Que guitarra, que guitarra Dios mío Desculpe Chaco Que guitarra tan buena No me hace un trago de chorreo Paco Pérez Mi vida se va con ella Oiga la guitarra media Que guitarra de mis amores Oiga, oiga, oiga la guitarra bella Oiga, oiga, oiga la fulita linda Si me decido a salir, Joaquín Si me decido a salir Con mi esposa distinguida Llega y llama la querida Que ella también va a ir Que de rojo va a vestir Pa' que en la entrada las pere Por esa razón se adquiere Pararse con firmes pies Por eso fácil no es Vivir entre dos mujeres No es fácil Y a bailar Oiga, oiga la guitarra bella Oiga, oiga la guitarra bella Oiga, oiga la guitarra bella Oiga la guitarra bella Al calabacito de los pasos Guerra de Kiko Rodríguez El rey del sentimiento Oprima la chaca del juego El ganarital Para el centro de Kiko Oiga, oiga la fulita linda Oiga, oiga la fulita linda Oiga, oiga la fulita linda Que será, que será de su vida Que será, si estará pensando en mí O no me recuerda ya un ver Con batería no se vale Ay, que siempre inflorece mi tumba La rieguen con agua ardiente Que toquen una buena combia Para que goce toda mi gente Ay, que siempre inflorece mi tumba Y la rieguen con agua ardiente Que toquen una buena combia Para que goce toda mi gente Que nadie llore Manos Oda, doctor Oda Allá en Guayabillo Y allá en la arena de Chitre O mujeriego no he sido O mujeriego no soy Pero siempre a donde voy Soy por chicas perseguidas Con hablarles al oído Todas me dicen que sí En esta día en pedací Gocé de muchos placeres Dijeron cuatro mujeres Estamos locas por ti Y allá en la arena de Chitre Las gordas son un primor Tomá Las gordas son un primor Me gustan más y son bellas Porque cuando estoy con ellas Me agarro mucho mejor Me gusta la de color Que es pura salsa y pimienta Me gusta la que es violenta La que le gusta pelear Que si la llego a avanzar Enseguida se calienta Ajá ¿Qué es lo que dice ahí? Amor La guitarra Amor Que bien sobrino Que bien Que bien ejecuta usted la guitarra Tamaño ¡Ajá! ¡Anda aquí me inúñe! ¡Saludos, Kime! ¡Buen equipo, Kime! ¡Gracias! ¡Buen audio! ¡Buen audio! ¡Vamos a Maribel Carto! ¡Mi saludo especial! ¡Bienvenida, bella dama, respetada! ¡Saludos! ¿Dónde está la alcaldesa? ¿No ha llegado? ¡Ya viene! Está de cumpleaños hoy, así que le enviamos el saludo a donde esté, con quien esté. ¡Feliz cumpleaños! ¡Maribel! ¡Acá necesitan! ¡No entendí la señal! ¡Oye, los guaytes que tengan aquí la... ¡Atienda la mesa de ángel! ¡La primera mesa! ¡Necesitan! ¡Hielo! ¡Golpar! ¡Ahí no me voy a unos cartones ya! ¡Se acabó hace rato! ¡Oh, agüita, 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 y mi vida se va con ella. ¡Oigan la guitarra, agüita, 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 y mi vida se va con ella! Ay, fulinda mía, yo quiero que me perdones, porque yo no tengo en mi pecho dos corazones. Si el amor le hago a mi esposa, Juan, si el amor le hago a mi esposa y llego a verla querida, ella quiere enseguida también probar de mi cosa. Con sus caricias me acosa, exigiendo sus placeres, y aunque uno no quiere, debes cumplir como hombre. Es muy duro, aunque te asombre, vivir entre dos mujeres. Ay, bello, oiga la guitarra bella, oiga, oiga, oiga la fulita hermosa. Me voy para Santiago, a verla normalita. Ellas bailan bien, porque son bonitas, yo me siento raro, si no las tengo cerquita. ¡Gordita tengo a Yasmín! Gordita tengo a Yasmín, moñosa esta trovadora, y esa cuando se acalora, hasta saca polperín. A una hermanita amarín, la llevé a una cantadera, es delgada, de primera, y no me siento complejo, porque ahí está la manejo, a mi estilo, a mi manera. ¡Veo, recién! ¡Hacele peso a la botella! ¡Suscríbete al canal! No estamos obligados a vivir como vivimos Por un papel firmado, ante un huesido testigo Hasta aquí llegó lo nuestro, porque no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise, pero no puede ser Aquí está el apartamento, por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento, que te pasa, estás llorando Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando Ven, tomémonos las manos y díganosnos adiós ¡Suscríbete al canal! Me gustan las jovencitas Me gustan las jovencitas, todas llenas de inocencia Y las doñas de experiencia, que todo te facilita Me gustan las chaparritas, que no se rinden jamás La trigueñita que audaz, sabe brindar buen banquete Y las viudas de billete, son las que me gustan más ¡Ajá! ¡Con platica! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guitarra, muchachos! Es la oportunidad del dúo ¡Ahí, guitarra! ¡Ajá! Para que lo escuche nuestro amigo Cundo Rodríguez Allá en Sansoncito ¡Ajá! 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 ¡Aquí va escuchando en la casa! ¡Y bebe agua al diente! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ajú! ¡Ajú, punturo! ¡Ajú, punturo! ¡Que bien! ¡Ey! ¡Es bonito esa guitarra! ¡Es bonito! ¡Ey! ¡Ja, ja, na, na, na! ¡Ey mi vida! ¡Se va con ella! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ja, na, 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 na! ¡Ay mi vida! En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padejo yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Yo solo sé que nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar ¡Cállame, guitarra! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! Cuando yo salgo a cantar, cuando yo salgo a cantar, aunque yo no tenga fama, siempre calgo una dama que me suele acompañar. Y si empezamos a bailar, en esa dama yo creo, y si en verdad la deseo, es la verdad garantizo, soltero sin compromiso y derecho a correteo. ¡Gracias por ver el video! ¡Santo! ¡Santo Cabrera mandó la botella! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oiga la guitarra bella! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!